La entrada es buena pero el balón queda suelto. No ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pase. Entra bien y manda la pelota al lateral del campo. Carrasco. Keylor Navas. Muy bien en defensa. Se la ha quitado de los pies pero no consigue controlarla. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Lewandowski. Se escapa del defensa. Atención, atención. Se roban en el área. Una gran entrada y se hace con el control de la pelota. El balón se pierde por el lateral. Dembélé. Está en disposición de disparo. Balón dividido y en tierra de nadie. Pero no, el equipo rival corta la jugada y se hace con la posesión de pelota. Buena entrada, sí señor. Se puede poner por delante. Muy bien el portero, haciendo su trabajo. El jugador sale por la línea de fondo. Corner. La jugada lleva peligro. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Filtra la bola entre los defensas. Muy bien. Golpea la pelota. Vamos ahora con el saque de esquina. Le va a pegar. Qué lástima de tiro. Porque han sacado de esquina muy bien. Se veía que era una jugada ensayada, González. Pues se debió perder el entrenamiento ese día, Manolo. Porque el disparo se le ha ido, pero muy lejos. Peligro, peligro. Deja atrás al... Qué ocasión tan buena. Rebota en el travesaño. El árbitro señala tres minutos más. Pues lo que yo me esperaba, Manolo, si es que no me hace eficaz. Son tres minutos. Y uno más. Y uno menos. Veremos si saca Petróleo al lanzar esa falta. Saca el libre directo. No doy crédito a lo que estamos viendo. Paco con tantas oportunidades. Parece increíble que no suban los goles al electrónico. Este equipo tiene que plantearse muy seriamente. El árbitro señala el final de la primera parte con empate. El marcador continúa empatado a pesar del dominio claro ejercido por uno de los dos equipos. La cosa tiene que cambiar. Es un gran honor. 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 Pero estamos hablando de la más brillante mind this world has ever seen. Se, 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 se. Es un gran honor. Tras el descanso reglamentario, el balón vuelve a rodar. Jiménez. Trigueros. Cada vez más cerca de la portería, el rival. Antes lo digo, Paco y mira, el balón cambia de bando. Y ahora Boyan. Un toque preciso para cambiar la orientación del juego. Dembélé. Han cortado. Intercepta justo a tiempo. Boyan con el cuero. Estos chavales necesitan un balón, pero uno para cada uno. El defensa llega, arma la pierre y dispara. Carrasco. Trigueros. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Lewandowski. Bueno, Paco, el portero ha impedido que veamos el primer gol del encuentro. Trigueros. Trigueros. Asensio. Desde ahí podría incluso tirar. ¡Qué peligro! ¡Lucas Vázquez! Este gol les pone por delante en el marcador, pero la ventaja es mínima de tan solo un golito. Fíjate, González, porque ha sido un gol de muchísima calidad. Es difícil ponerla ahí donde la ha colocado. Ha entrado por donde duele, rasita y junto al palo, con mucha clase. Sí, señor. Por fin, inaugurado el marcador. Ya va siendo hora. Lewandowski. Paco, ese ha salido sin merendar, pero le has visto lo que ha hecho, por Dios. Ahí puede haber una oportunidad. ¡Trigueros! La defensa y le prepara para el saque de esquina. ¡Se la va a jugar! Bueno, sigue en un gol por delante, pero si esta hubiera entrado, estaríamos hablando de una renta mucho más importante. Desde luego, Manolo, lástima de ocasión perdida. Y ahora Boya. Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. De nota para el rival. Asensio. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Dembélé. El ataque no pasa del medio campo. Lewandowski. Entra en zona de peligro. Entra en zona de peligro. Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. Tremendo error del portero. Tremendo error del portero. Eso, señores, es córner. Y le pega a puerta. Se lanzó y la paró. 20 minutos más y llegamos al 90 del partido, Paco. El centrocampista corta el ataque del rival. Mira qué bien se reparte el balón estos dos equipos. Los números no mienten. Ya lo veo, Manolo. Y creo que refleja bien la situación en el campo. Mucha igualdad. La ocasión está ahí. Morata. Qué seguridad. No era fácil atrapar ese balón. Ese balón es para él. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. Asensio. Qué bien, Paco. Ese balón se va por la línea de fondo, por tanto, el córner. Busca el hueco para chutar. Se marcha por mucho. Paco, este partido tiene un ritmo impresionante. Qué máquina los jugadores. No te lo parece. Es que de verdad, me canso solo de verlo. Sí, Manolo, el partido está precioso. Hay ocasiones para los dos. El juego se para, pero aún no sabemos que va a pitar el árbitro. El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla. Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos. Yo pensaba que iba a jugarla con un compañero, pero al final ha chutado directamente a puerta. Y ojo, que casi entra. El jugador tenía mucha confianza, está claro. Si no, no se arriesga desde ahí, Manolo. Y la verdad es que no le ha faltado mucho. Paco, el público local está que se sale con su equipo. Y puede ser una oportunidad importantísima para ello. Ya te digo, Manolo. Aquí nadie ha dicho la última palabra. Y todavía pueden sacar partido a esta ocasión. Puede aprovechar. Lewandowski. Gol de nuevo. Manolo, este equipo falla demasiado. Deberían entrenar la puntería. El partido se encamina a su final sin que haya nada. No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. Morata. Gol, gol, gol. Sin duda un gol para enmarcar. Otro gol que sube al marcador y creo que esto ya no se les escapa. 2-0 en el marcador y en carril en el partido. Dentro de 5 minutos llegaremos al 90. Puede haber peligro en esa jugada. Llega el balón. Pero no puede controlarlo. Soberbia al cruce. Ha pitado falta. Vamos a ver si pueden aprovecharla. Vamos a ver si pueden aprovecharla. El equipo local va ganando y todos son alegría. Pero sus rivales están hartos de que pierdan tanto tiempo. De marco. El árbitro interrumpe la jugada por fuera de juego. Asensio. Boyan con el cuero. Lucas Vázquez. Pelota para Boyan. Corre hacia la meta el rival como una exhalación. Esa jugada lleva peligro. Ha conseguido meter un buen centro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!